que pasa por el otro sitio estamos de huerta un nuevo blog hoy vamos a hablar y bueno vamos a hablar después de haber jugado a lo que es la close beta número uno de ti y yo yo no porque se llama diferente de revilicio con line recordamos que el juego en chino este año y en américa y europa de revelation online después de haber jugado a la clase beta no tanto como a mí me hubiera gustado la verdad pero tenía que mostrar todas las clases y por lo menos los primeros niveles hasta el nivel 36 o 34 33 que ha llegado con la con la primera con carolina el caso que bueno después de haber jugado a la clase beta aunque no queda otra clase beta más porque han anunciado que va a haber por lo menos 3 y 12 betas así está ido más hasta que saquen el juego porque tienen mucho que reparar y mucho que testear y yo lo veo perfecto preferible es un juego bien testeado y el micro bien testeado bien probado y bien revisado que aquí nos de un juego lleno de bugs y de fallas por eso el juego bueno aún no hay fecha de salida ni fecha para la próxima clase beta pero en lo que hay por ahora vamos a seguir tirando de la idea de que el juego saldrá oficialmente entre febrero y marzo es lo que tenemos estipulado y calculado pues lo que estaba acostumbrado a jugar a meta y cositas de alta bueno qué decir de juego el juego me ha gustado bastante me ha resultado muy familiar el jugarlo debido a la mecánica que tiene el juego que se encuentran en muchos otros juegos pero tan no va a ser un juego innovador y no va como siempre en la historia en algunos sistemas y en su aire en su atmósfera hay que decir que el juego gráficamente es muy aceptable está muy bien diseñado está muy bien adaptado y está muy bien lo que se dice como decido decirlo he puesto en escena para que veamos algo bonito no veamos cosas raras ni no sé es un juego bien hecho decir que uno de sus puntos fuertes también es el gran editor de personaje que tiene que es totalmente configurable y me atrevo a decir que mejor que el de ion ahora mismo los dos juegos con el mejor con el digamos el editor de personaje que me gustan es black desert y revelación online hay un mola pero revisión online te deja toquetear muchísimas más cosas que no hablo del gran apartado de física de pecho cuántico que hay así ese esa manera de poder configurar los pechos como nos gusten la caída la separación todo no eso no es que no deja todo podemos morder cualquier parte del cuerpo todo y me gusta hasta poder sobre todo uno de los aspectos no me encantan a mí el apartado de la cara al ojo te podemos decir mucho brillo muchos diseños de ojos un color u otro es increíble la gran cantidad de edición que puede aportar nuestro personaje hecho en falta y hecho de menos algunos peinados o también algunos no tatuajes pero bueno es como todo ya irá saliendo es por ejemplo la clase tenemos la clase ocultista la ocultis tenemos la clase es pd6 un slinger vanguard blade danse o blame blame master y es word mail cada cual con sus roles y cada cual con sus pros y sus contras no voy a hablar de la clase a cien por cien voy a decir lo que me ha parecido cada clase vale y un resumen muy cortico porque no creo que alargar el vídeo como siempre digo para verlo en extenso y para verlo todo mejor tenéis toda la lista de reproducción de les play de ti and you revelation aquí vale ahora vamos a tener 2 y aunque pensaba un poquito el tema vamos a dar dos listas de reproducción las guías de ti and you revelation perdón las guías de revelación online donde se incluyen el cómo jugar al chino vale y aparte los last play de revisión online donde se incluyen los last play que haremos en un futuro y también los directos que se vayan haciendo van todo englobado siguiendo lo que estaba diciendo vale hemos hablado del editor de personaje muy complejo como un perdón muy completo y sobre la clase bueno la dos clases que me ha gustado es el spirit 6 es como hondurida podríamos decirlo así es un mago que se aprovecha de los espíritus de la naturaleza para atacar de hecho lleva a una presidencia de pokémon una compañía volando hay un muy muy cookie muy chulo y todas sus vocaciones recuerda mucho al bardo al son weaver porque porque se vuelve con atacan ataca con un tema florales ataque invocando al cine o unicornio cual spirit 6 es lo mismo el spirit 6 a un curandero dps qué pasa que cuando estás el grupo hay que hacer tu función de curandero de geales pero cuando vas solo puedes matar perfectamente puedes curarte perfectamente y sobrevive perfectamente tú solito y me gusta bastante yo soy persona que me gusta depender de otro a no ser que tenga que haya distancia a lo que hay y la segunda no me ha gustado y ahí tengo una pequeña controversia entre otras clases es algún linger porque mola alguna mola la verdad me gusta los temas pistoleros en los mmo para mí era algo nuevo aunque ya lleve tiempo algún linger en el ion pero para mí algo que me gusta el de master por su versión por su movimiento y eso y en el formate por su dps pero que lo que me gusta el vanguard mola y está muy bien diseñado la temática del vanguard un tanque con escudo y alabarda mola mola me recuerda mucho a los detrás ciento como eran espartanos agua mola y luego el ocultis es el que menos me llama la atención no sé mola tiene uno dice uno gráfico un ataque muy vistoso pero es un mago oscuro con su por según me han dicho al fin y al cabo no llega a ser tan un support y el que más suele curar el spirit 6 pero bueno ahí está ahí está son magia que cura al aliado y al haber daña al enemigo ahí está está bien no sé mola es poner un tótem y en su radio de acción si tú eres aliado mío te va a curar o te va a beneficiar pero si eres enemigo mío un mob o de la facción enemiga lo que sea y va a dañar es curioso la temática mola pero yo digo yo me quedo con el single con el spirit 6 y de hecho cuando el juego salga oficialmente ya aún tengo que probar mucho más de personaje porque ya dije que elegiré dos clases para jugar mi principal y mi secundaria ya está que luego me aburro y tengo más por eso hay otro tema siguiendo con el tema este vamos a seguir analizando un poquito rápidamente el juego el tema porque yo me gusta mirar todo el tema mochila está bien hay un espacio que podría ser más la verdad pero está bien vale el tema crafteo es súper complejo no es complejo de complicado de difícil que bueno debido a que la beta está entre ruso y chino y su madre pues bueno cuesta un poquito entenderlo pero mola las increíbles opciones y el esquemático y lo bien explicado que está en verdad y aplicado lo que se es súper extenso el crafteo podemos ser de de arquitecto hasta cultivador de té yo que sé hay muchas cosas interesantes la verdad el crafteo el creación de crafteo como el también el reconector de la materia que para mí está en el tema crafteo ya me he ido de una cosa a otra pero bueno hablaba del inventario y el crafteo está dentro de la ficha menú del personaje que también quiere decir que está muy currado y me ha contado un punto y es que a partir del 20 podemos subir los atributos como si de un juego diablo se tratara por ejemplo a partir del 20 vamos sumando puntos de atributos para reforzarnos lo que sería el ataque la defensa la 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 destreza etc etc lo que sería como sería un típico juego diablo y eso me encanta porque si tengo un spirit shape y yo me voy a dedicar a hacer daño pues me subo el daño que me quiero dedicar a nada que curar por mesura el rollo es igual que un vanguard un vanguard por subirme nada más que a defensa oa daño el vanguard del tanque pues el tema se mola el tema sobre personalización del personaje mola está muy conseguido está muy curado está muy bien pensado y hay mucha ficha tenemos la ficha de honor la ficha de facción la ficha de que era también gabiá de habilidad una especie de ficha que de que acabamos subiendo por por niveles pero es que no sé en resumen jugando a revelación veo que se nutre de muchas cosas de los juegos se nutre de los logros del tera se nutre también de la forma de jugar terapoca recordemos que podemos elegir tres formas de jugar forma diablo es sin casi no clic forma a ion como yo lo llamo que elegí el objetivo y atacar o formatera con el ratón ha sido aporreando botoncito y moviéndonos como si de un arcade si tratara para mí es el mejor sistema que hay y me encanta no sé que tampoco me quiero atender mucho porque creo preparar una cosa para el final yo creo que más decir sería la quest el juego veo que se limita mucho a esa quest ahora mismo muchísimas misiones jugando no me no me han recordado a un aion sin vida tenemos que admitir que el aion lleva muchos años pero al fin y al cabo la quest son digamos sosa no dan personalidad no dan caché igual que pasa con tera e igual que pasa con muchos juegos pero tian pero tianju revelation mola porque parece que más que a un mmo estamos jugando a una serie anime su cinemática su rollo sus animaciones te meten en la historia te involucran mola luego aparte aparte de la cual es historia hay un sinfima de cuales que muchas tan bugueada o están apartada o están desactivadas porque están traduciéndose no sé que amada si el entorno del paisaje me encantan está muy bien conseguido muy bien logrado muy vistoso una música una banda sobra flipante os lo recomiendo y al youtube y poner revirti and you revolution ost fliparlo hay música muy muy chula y me encanta sobre más cosita el personaje tenemos emoticon muy gracioso tanto para bailar como para expresar nuestro nuestro sentimiento y a la par también podemos coger y ver lo típico vais a otro personaje coger un brazo a movernos llevando por ir a talo y hacer con él pues optimizar los cosas de esa pero bueno está muy bien hay que decir también que el juego tiene sistema pk podemos matar a otros jugadores tiene sistema de ciegue castillo clan jall podemos crear nuestro propio clan jall para nuestro clan o will o nuestro propio castillo el juego os lo digo en los directos sólo me habito un día por ciento de lo que el juego tiene muchos sistemas mucha danión el sistema de danión me ha encantado cuando acaba una danión no sale una ruleta con el daño que hemos hecho pase como también los rusos no podemos ver muy bien el año que hemos efectuado los de nuestro compañero la distribución de daño recibido todo es un pasote y me encanta hay que decir que bueno estoy a la espera del siguiente cruce beta yo lo aconsejo que por 15 euros o 17 dólares para la venta yo lo veo muy bien contribuir a que el juego pues bueno ya no por pagar el juego ya quedamos contribuyendo a que lo adapten a nuestro idioma pensar que cuando tú te registras ponen a tu poner tu ciudad si la gente ve que somos una gran comunidad hispanohablante pues es lógico de que tirarán a doblarlo aunque sea el texto al castellano es una suposición yo sólo digo que por 15 euros que vale la beta que hay el el básico vale lo que tal el 35 y el de 60 pero por 15 euros me hace mucho la pena pilla ser el revelation online o 17 dólares si era fuera de europa yo lo recomiendo es un juego muy divertido espero que no sea muy tiempo de tu win ahora mismo la vez la tinta estaba cerrada y os invito a que veáis mi directo y que esté atento a la próxima meta y si tenéis alguna duda porque seguramente deja muchas cosas en el tintero ponerla en el vídeo pregúntame en el vídeo yo responderé por facebook por twitter seguirme y yo creo que que ya está lo del croma bueno el croma ya veis que está jodido ya explicaré qué pasó sin más pues ya sabéis os digo que nos vemos en el siguiente vídeo y ahora os dejo con mi regalo muy cortito y hecho la prisa pero espero que os guste así que nos vemos más pollanos nos vemos hasta luego hasta luego Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.